Lo has hecho bien con el camarero. No va a ser la última vez que sonsaques a alguien en un espacio puerto. Adiós. 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 ¿Tendrás de ti? Cuando la humanidad abandonó su viejo hogar en la Tierra, surgieron las colonias unidas. Intrépidos exploradores y valientes... Ojalá Deimos trabajase en explosión. En Deimos se construyen algunas... Tendrás de la Tierra... 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 ...de las naves más recias de los sistemas colonizados. Por eso la armada de las CEU lo seguirá contratando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! 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 No te muevas. El comandante quiere hablar contigo. Ya está todo listo. Espero que estés a gusto. Tenemos mucho de lo que hablar. Muy buena observación. Tomo nota de tu capacidad perceptiva. Hablando de lo cual, vamos a ver qué tenemos aquí. Parece que tienes un pasado desenfrenado. Siempre te has considerado salvaje, ¿eh? Eso no nos viene mal. También veo que has trabajado en la minería en Vectera. Y ahora estás en Constelación. Parece que no has parado. ¡Qué curioso! Al final de la lista está el incidente delictivo por el que terminaste mi punto de mira. Lo haré. Cuando esté listo. Ahora que nos hemos quitado eso de encima, deja a que me presente. Soy el comandante Kiwe y Kande. Y estoy al mando de esta operación del SIDEF de la CEO. El SIDEF de la CEO es una división de la Armada de la CEO. Ellos... Justo ahí es donde entras tú en escena. Oficialmente, mantienen fuerzas de combate espaciales para repeler agresiones y preservar la seguridad de las colonias unidas. Toda esa palabrería significa que son los que libran las guerras para mantener a salvo. No, no. Por el momento no. Llevamos años hostigando a la flota carmesí. Intentando eliminarlos nave a nave. Pero apenas hemos rascado las... Si lográsemos infiltrar a alguien, podríamos buscar un hilo suelto del que tirar para engabar con todo. Si atacásemos frontalmente a la flota carmesí, nos las veríamos como una guerra total. Eso supondría pérdidas en orden. Por mí no. Por ti. Mira, en pocas palabras. Acepta trabajar para el SISDEF de las CEO. Y juntos acabaremos con la flota carmesí. Si no, les digo a estos muchachos que te lleven a la celda más cercana. Puede que hasta te suba unos cientos de créditos la multa. Claro que las tienes. Es solo que yo llevo las de ganar. Entonces, ¿qué me dices? ¿Trabajas conmigo o me busco a otra persona? Buena decisión. Uno de mis hombres te va a escoltar hasta el centro de operaciones. Te recomiendo encaricidamente que no le dees problemas. Y no te molestas en intentar huir de la nave. Creo que te encontrará restringido todo acceso a la zona de atraque. Si tienes alguna duda, déjala para el comandante en cambio. Bien, Rados. Así que has atentado la misión en vez de la condena. Es el nuevo topo del comandante. Menuda sangre. Y las horas hay que entrarte en un mando de piratas. Es como para pensárselo. Sobre todo con las cosas que se cuentan. Como eso de que la flota castiga a los pelatones amarrándoles al casco de la nave y dejándoles salir de... ...puntamente el aire del traje. ¿Te imaginas una forma peor de morir? Yo. Pero no me preocupes. Si el comandante te ha escogido personalmente, supongo que eres capaz de aguantar la respiración mucho rato. Vale, yo me quedo aquí. Coge el ascensor al centro de operaciones. El comandante y cándete estará esperando. Sí, los marines del SISDEF son de lo mejorcito. Disculpa. Disculpa. Sí, ¿qué? Una vez me desperté en plena noche y encontré al alférez Bedi trasteando con unas máquinas. ¿No duerme nunca o qué? Buenas. Aquí, ¿qué? No, no, no. Ah, ahí estás. Excelente. Ahora que hemos aclarado cuál será tu nivel de cooperación con nosotros, quiero enseñarte tu nuevo hogar. Este es el centro de operaciones de la... Independientemente de lo que impresione esta nave, la 10, necesitamos ojos y oídos dentro de la flota carmesí. Lo malo es que no puedes llamar a la puerta y pedir que te hagan una entrevista de trabajo. Para infiltrarte hará falta sutileza. Entonces solo conseguirás que te maten. Nuestros agentes han dado con una posible forma de acceder a la flota carmesí a través de Cerse Bowen, uno de sus contactos. Es de la autoridad comercial de Cidonia, así que vas a usar un contenedor de aurora que hemos cargado en tu nave para llamar su atención. Más vale que lo sea, Cerse no será fácil de engañar. Cuando consigas que te dejen entrar en la flota carmesí, la operación consistirá en recabar pruebas. Ahí es donde entra mi lugarteniente, la teniente Gillian Dodd. Ella te explicará todo lo que necesitas saber. ¿Tienes ganas de empezar? Bien. Recuerda que toda la operación depende de que logres infiltrarte en la flota carmesí y traernos las... Vale. El caso es cumplir la misión. Mira, antes de empezar, quiero... Como agente de incógnito del CISDED de las CEU, se espera que cumplas nuestro... Si te descuidas y te apartas demasiado del camino, es muy probable que termines esto. Eso es lo que quería oír. Bueno, ahora toca ponerte en manos de la teniente Thor. Ella te dará los detalles sobre la parte de la operación consist... Venga, largo de aquí. Solo sabemos que lleva años en la autoridad comercial. Es ingeniosa y diligente. De no ser porque teníamos un informador. Me temo que es la mejor pista que tenemos. Eso es fácil. No lo mantendrás. Seguiremos tus actividades desde la Vigilance. E intentaremos no alejarnos demasiado de ti. Cuando creas que tienes pruebas suficientes y hayas cumplido tu ser. Cargos, aparte de eso, más total. Por tu propia seguridad, solo la tripulación de la Vigilance y yo sabremos... Básicamente, si acabas en la cárcel, tendrás que hacer frente a las multas. Cuando estés operando dentro de la flota carmesí, seguro que te enfrentarás a varias decisiones de moralidad dudosa. Será difícil calibrar las consecuencias de recurrir a la Vigilance a la vez que intentas no delatarte. Haz lo que tengas que hacer. Pero no olvides por qué lo estás haciendo. Por eso espero que busques siempre un modo alternativo de superar los obstáculos. Mira, veo que esto no es fácil para ti. Si hay alguna forma de lograr tu objetivo sin que muera gente inocente, te recusa el instinto. ¿Seguro? Buena suerte. Hola. Hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es que no has estado escuchando? Nuestro objetivo es erradicar por completo la flota carmesí. Para poder hacerlo, hay que desmantelar la pieza. Si me traes pruebas, puedo hacer detenciones y agotar lentamente sus recursos. Es como desangrarlos con un montón de heriditas. Vaya si lo es. La escaramuza que tuviste con ellos en Vectera no fue nada comparada con la muerte y destrucción que dejan a su paso esos piratas. Si hubieras visto lo que he visto yo. Entiendo. ¿Es cuánto te pedimos? Ah, antes de irte. Una cosa más. El comandante Ikande ha autorizado un desembolso de créditos por cada prueba que nos traigas, como compensación por tus esfuerzos. No es generosidad, sino motivación. Muy bien. Hemos cargado un contenedor de Aurora en la bodega de tu nave. También te vamos a dar una muestra para que puedas mostrar el material. Tu nave tiene permiso para despegar. Viaja a Cidonia. Contacta con Cersei Bowden y con suerte ella te dirigirá a la flota carmesí. Y ya está. Puedes marcharte. No te preocupes. Los guardias de las CU tienen registrado el contenedor. Así que no deberías tener problemas, aunque te escanen. Por supuesto, si descubrimos que has intentado vendérsela a alguien ajeno a esta operación concreta... Bueno, creo que puedes hacerte una idea de las consecuencias de un error así. No, la verdad. Prefiero no mezclar... Puede ser. Pero en mi defensa yo estaba cumpliendo órdenes. Y sinceramente, hay mucho en juego. Y lo que piense yo de la flota... Ciñémonos a la misión. No podemos despistarnos. Pero... A lo mejor podemos hablarlo en otro momento. ¿Vale? Deberíamos hacer la próxima misión juntos. Nah, ¿qué va? ¿Por? Si sería genial. Rindo más a solas. ¿Has perdido el hilo? ¿Cómo es eso de que te tendió una emboscada la flota? No fue una emboscada. Fue un accidente. Hicimos un salto gravitacional a la vez y al mismo sitio. Manda narices. ¿A qué sistema? ¿Cheyeng Fen? Exactamente. Se puso tan chungo que tuve que alargarme con la nave. Me dio de estar talada. Si no te importa, quiero acelerar esto. No te importa. No te importa. ¿No te importa très bien? ¿Sigues ahí? Parecía que ibas a llegar a algo y de repente, nada. ¿Es verdad que eres de neón, Alferes? Nunca he estado, pero he oído rumores. Trabajé para dron, sí. Pero no es tan horrible como lo pintan. Fabricábamos robots y bebíamos té. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de té? Soy de madrugada, así que me encantan los tés de desayuno. El comandante y yo estamos ocupados, así que continúa. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Cómo? ¿Qué entrenamiento? Estoy aprendiendo sobre la marcha. Vaya, es verdad que estamos al fin. Si es que vamos de mal en peor. Avísame si necesitas la marcha. ¿Qué te haces? 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 Avísame si necesitas algo más. Voy a echarme una siesta antes de irnos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ¿por qué no lo dices más alto? Creo que queda... Vale. Vale, sí. Creo que podemos... Si tienes un cargamento entero de este material, tendrás que moverlo rápido. No se te escapa nada, ¿eh? Bueno, digamos que tengo cierta conexión con gente... influyente. Dejémoslo. ¡Calla ya! Mira, no sé qué te contaría esa bocazas de Cersei, pero en público no hablo de con quién trabajo. Y te sugiero que tú tampoco lo hagas. Vale, ¿quieres que te ayude a mover el producto o no? ¡Así me gusta! Alguien que va al grano, sin cháchara. Esto es ridículo. ¿En serio tenemos que pasar por tantos aros para conseguir de ti lo que queremos? Mira, si quieres que mueva ese cargamento para tu colega, vas a tener que hacer lo que me dé a mí la gana. ¿Comprendido? Escucha bien, porque no voy a repetirlo. Tienes que ocuparte de un minero que lleva acumulada una deuda enorme. Seguramente se gastaría el dinero en bares, cosa que no me parece mal, pero tiene que devolverlo. ¡Eh, eh, eh! Para un momento. Nadie ha dicho nada de matar. Solo he dicho que quiero mi dinero. Como lo hagas es cosa tuya. Se llama Carl Fielding y seguro que anda por la zona residencial para los mineros de Deimos. No te preocupes, no tiene pérdida. Busca al tipo con aspecto más lastimero que haya en todo el lugar. Yo sé que los amigados de ellos, pero ellos no tienen idea de las veces que he evitado que nos tienen. Ah, una vez está. No te preocupes, no tiene pérdida. Puedo ayudarte con algo? Eh, más despacio. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. ¿Has dicho Adler? Creo que me has confundido con otro Estoy cansado He tenido un día largo en la mina Solo quiero irme a casa Darme en polvo y relajarme Pero esto ha sido... divertido Venga, con calma Déjame que piense en la persona Ah, espera Dices ese Adler Le dije que le pagaría la semana que viene Cuando me llegue el cheque de dividendos Venga ya Dame un respiro Ahora mismo no me sobra ni un crédito De donde no hay no se puede Tal vez ya haya sufrido suficiente Qué jueguecitos ¿Por qué me haces esto? No tengo el dinero ¿Cómo te atreves a amenazar a mi familia? No he hecho nada Ya me mato a trabajar Quizá pueda convertir en efectivo Algunas acciones de Deimos Eso no lo había pensado Si reúno a unos colegas Igual podemos ir a por él Cuando menos se lo espere Dile a Adler Que siento haber intentado Escaquearme de la deuda No tenía otra opción No tenía otra opción No tenía otra opción Los 2.75 años de vida en Malta Las colonias heridas Se enorgunicen de apoyar A los ciudadanos dey ministerio En esta ciudad faltan opciones. ¿Tienes algo para mí? Vaya, vaya. Ya sabía que ese desgraciado me estaba dando largas. ¿Va a seguir dando guerra o ha captado el mensaje? Bien. Tienes un talento innato para esto. ¿No te cuesta apretar las tuercas a un desgraciado? Me gusta. Mira, si te gusta esta clase de trabajo, te puedo buscar más encargos. Muchos más. ¿Te ves capaz de colaborar con mis... socios? Si a estas alturas no lo tienes claro, a lo mejor esta clase de... Así se habla. Vale. Llamaré antes y hablaré con Neiva Mora. Ella trabaja directamente para el jefe. Sal para Europa. Allí la encontrarás. Te recomiendo que escuches lo que tenga que decirte. Ah, y ya te he resuelto lo del cargamento de Aurora. No te gastes todo el dinero en un solo sitio. No te gastes todo el dinero. No te gastes todo el dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He pensado en escribirle una carta de disculpa, pero no sé por dónde. No. Estoy deseando que termine mi contrato. Dios, esto es muy estresante. Adiós. Adiós. De que no sea Jemison, pero esta nave empieza a aparecer en un lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, mira quién ha tenido agallas de aparecer al fin. Parece que Adler ha hecho algo bien por una vez. A ver, figura. Creo que Adler piensa que vales para unirte a nuestro grupo. ¿Y te la vas a jugar por eso? Porque de aquí solo se sale con una cabeza explosiva metida por el motor gravitacional. Antes de ponerte a trabajar, vamos a dejarlo todo bien claro. No sé si Adler te diría algo, y por su bien espero que no. Pero no vas a unirte a un grupo de piratas corriente. Vas a unirte a la flota Carmesí. Si logras cumplir una pequeña tarea que te... Hay una nave de suministros médicos llamada Ragana, que va a saltar a la órbita de Encélado. A bordo de esa nave encontrarás a un traidor llamado Austin Ray. Esta vez no es por el botín. Aunque supongo que los perros necesitan sobras. Quédate cualquier morralla que encuentres en la nave. Pero recuerda, lo único que importa es que Rake muera. Matar a Rake. No hay más opciones. Si quieres un consejo, la única forma de asegurarte de que esté muerto es convertir la Ragana en basura espacial. Lo estará cuando Rake deje de respirar. Vuelve aquí cuando acabes. ¿Qué pasa? Llevo meses siguiendo el rastro a Rake. No lo cambia de ubicación e identidad tan a mí. Pero, ¿sabes qué? Son créditos bien empleados. Me hizo quedar como un... Rake antes trabajaba con la flota. Si además fui yo quien le dio el voto de confianza. Entonces tenía otro nombre y otra identidad. Y también era de los que más ganaban. Todo iba bien hasta que quiso dejarlo y... Huyó. Y nadie, repito, nadie... Se marcha de la flota. ¡Vamos! 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 ¿Qué intenciones tienes con respecto a ese tripulante? ¡Vamos! Madre mía... No sé yo... Normalmente diría que no, pero sinceramente... Para nosotros será más seguro... Vale. Puedes atracar. Luego hablamos. ¡Líder en cubierta! No tengo muy claro a qué has venido. Si quisieras matarnos, podrías haberlo hecho desde tu nave. Si querías nuestra carga, la podríamos haber lanzado. Supongo que me callo y te dejo decir lo que sea. No pienso hacer eso hasta que no aclares cuáles son tus intenciones. Para ti, Austin Rake, soy yo. Si le quieres a él, vas a tener que matarme a mí. ¿Te importa decirnos qué está pasando aquí? ¿Me pides que traicione a mi propia tripulación? No sé a quién creer, pero no habrías venido hasta aquí si mintieras. ¡Maldita sea! No tengo opción, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, Dimitri, basta de hablar. Dispárale ahora, que aún somos más. ¡Me voy a encerrar! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡Han herido a la hostia! ¡Han tumbado a otro! ¡No tienes nada! ¡Nada! ¿Y qué es? ¿Tiene algo de valor? ¿Es que has perdido la cordura? Tu objetivo era Rake. Me parqué en este viaje para ser cómplice de asesinatos en masa. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta otra. 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 ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Voy a cargar las coordenadas del huertel general del sistema de Krix. Los espacistas lo llaman la llave. Para la flota es nuestro hogar. Sal para allá en cuanto puedas. No me hagas esperar mucho. Espiritistas es lo que haces. De la flota es nuestra, la clara la llave. Y ya está listo. ¡Sos. ¡No te has metido! ¡Sos. Señoras al cero. Mi. Tampoco. Canta. El. Tampoco. . Intox. Gracias por ver el video. 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 No digo que no. No empezamos bien. Dable cambio de escenario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te disculpes nunca si quieres que te respete a alguien en la flota y si no te respetan apúntales a la cabeza. Así captarán el mensaje. Pero, aparte de eso, aquí estás. Así que te espera una bella clase de historia. ¿Lápiz listo? Bien. Este montón de chatarra sobre el que estás es la llave. Antes era una estación estelar militar de las CEU y ahora es la base de operaciones de la flota. Por fuera parece algo hecha polvo, pero vamos consiguiendo que aguante. Claro, en sus mismas narices, pero fue mucho antes de que naciéramos tú y yo. Hace mucho que tenemos esta estación. No te preocupes, Delgado te lo contará todo. No te preocupes, Delgado te lo contará todo. Eso no es todo. Que te ponga al tanto Delgado del resto de la historia, él lo cuenta mejor. Pero te cuento la versión corta mientras recorremos la estación. ¿Una historieta? Espléndido. En fin, te lo contaré todo sobre la llave, pero es mejor si también te lo enseño. Ven. Vale. Clase de historia. La llave está en órbita alrededor de Súboro. La bola de hielo donde las Colonias Unidas construyeron su prisión de máxima seguridad. La reja. ¡Qué listos! ¿Máxima seguridad? ¿Reja? ¿Llave? Lo pillas, ¿no? Buenas noches, soy Gail Danigan de la NSC y esto es Tertulia Galáctica. Hoy, mi invitado es uno de los delincuentes... Gracias a su crueldad y ausencia de enriquecerse, encabeza las listas de más buscados de los organismos policiales más importantes de la galaxia. ¿Pero esto qué es? Me refiero, por supuesto, al autoproclamado líder de la flota Carbici, Jasper Crick. Buenas noches, Jasper Crick. Jasmin, cielo. Estoy intentando hacer una visita guiada. ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Me han traído de un salto gravitacional y con los ojos vetados a lo que parece ser una mina abandonada. Eso de invitación tiene poco. Sí, por una vez. Cuando me solicitaste una entrevista, todo que te sorprendiera que accediste solo si había ciertas condiciones específicas. Esta es Jasmin. Si necesitas algo para tu nave, dejártelo con sí. Como estas puertas no van, ahora vamos al almacén. En fin, estábamos hablando de la red. Hace unos 100 años, los prisioneros se amotinaron y tomaron el control. Después de robar unas naves, pudieron llegar hasta aquí y hacerse de la guerra. Ya era hora de que nos trajese sangre nueva. Entonces, ¿se podría decir que va usted a por todas? ¿Que Jasper Crick pretende empezar a aspirar a lo más alto? Efectivamente, Gabe. En fin, Grumete, esto es el anuncio. Por eso mismo estás hoy aquí. Donde tendrás suerte si estas sanguijuelas chupasacres no te dejan sin. En este caso, nos podría revelar con mayor detalle que es lo que pretende. No es la culpa si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear hasta la llave. Es más, calculo que las autoridades tardarán como poco o 12 horas en rastrear el origen de esta emisión. Tiempo de sobra para charlar de lo que gustes. Ya, ya. Tú ríete. Ah, de acuerdo. Lo mejor será comenzar la entrevista hablando de los inicios de su carrera. Adelante. Recapitulando. Una vez tomada la llave, los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones para piratear por las rutas espaciales. Así empezó la flota carmesí. Por supuesto, Jasper Crick tuvo mucho que ver con eso, pero... Luego hablaremos de él. Grumete, esta es Zuri, reina de la mercancía exótica. Si ella no lo tiene, es que no te hace falta. Neuroamplificadores, planos... Pídele lo que sea y ella se ocupa. Hablando de eso, todavía me debes lo de la última compra, Neiva. Son como cinco cifras. No me hagas cobrártelo por las malas. ¿Por las malas? ¡Oh, no! Grumete, protégeme de la venganza de Zuri. Déjate de chorradas, Zuri. Te pagaré cuando toque. Acéptalo. Si no te gusta, a reclamar al jefe. A la derecha tienes a Radli, de la autoridad comercial. Seguro que ya sabes cómo funciona. Te compra casi cualquier cosa, por problemática que sea. Luego, a la izquierda, tenemos la enfermería, dirigida por la incomparable Samina Mizra. Ella te curará las heridas. Si tienes dinero, aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale. La última parada. Por aquí tienes el Last Nova, donde Bog sirve cócteles aguados a precios ridículamente desorbitados. Y aquí mismo tenemos el lugar más importante de toda la estación. El núcleo del Calculador, dirigido por el incomparable Shinia Boss. ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado después de lo que pasó con el último. ¿Dices, Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueltos. Y aquí tenemos a quien ató ese. Quizá la próxima vez podrías escoger con algo más de cuidado. Te saldrá más rentable. Ya, ya. Yo también te quiero, cielo. En fin, Shinia se ocupa de lo más importante. El dinero. Decimos que es el Calculador, pero para mí es un dolor de cabeza, más bien. Y Neiva te degollaría si le diera por pensar que sangras créditos. Vete a la mierda, Boss. Cuida a nuestra nueva incorporación o busco la forma de quitarle la anilla al petardo que llevas en el pecho. Shinia te registrará en nuestro sistema. Yo tengo cosas importantes que hacer. Cuando acabes, ve arriba y te presento al jefe. Voy a presentarme en condiciones. Soy Shinia Vos, el calculador oficial de la flota carmesí. Y como comentaba amablemente Neiva, sí, llevo una bomba incrustada en el pecho. Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad. De hecho, fue idea de Delgado, y como medida de seguridad me hace sentir muy bien. No, no. Así no es como funciona. Los nuevos no tenéis paciencia. No apreciáis nada la historia. Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota. Así que soy el principal objetivo para obtener información. Si nuestros enemigos nos capturan o descubro algo remotamente parecido a la moralidad, podríamos decir que soy nuestro mayor peligro. Para Delgado, la bomba supone tranquilidad y cierto grado de seguridad. Por eso es el jefe. Por supuesto, no soy el primer calculador con una bomba en la caja torácica, pero Delgado tuvo la astucia de seguir la... tradición. Ahora te voy a registrar. Un momento que voy a comunicarme con el núcleo. Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryuji, puedo conectar directamente con la unidad principal de la red de Galvan. Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de 3 al cuarto. Alan, ya está. Solo te queda recibir la bendición de Delgado para ser de los nuestros. Perfecto, así pasamos al otro tema. Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia, siempre tenemos muchos trabajos disponibles. Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento, usando los ordenadores de alrededor del núcleo. Si Neiva ha escogido bien, seguro que sí. Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte. Así que puedes ir a ver a Delgado. Coge el ascensor al piso de arriba. Desde él deberías poder llegar. Espero. Eh, escucha. Ya puedes dejar de quejarte. Las puertas del patio al hangar de carga están reparadas. Ah, y de nada, Nef. ¡No! No, no, no! No, 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 no! Yo no, no, no! Ah, nuestra otra nueva incorporación. Bueno, ahora que estamos todos, pongámonos manos a la obra. Sois los dos únicos grumetes que han pasado la última criba. Los demás, digamos que no nos acompañarán. Nunca más. Neiva está dispuesta a jugársela y responder por ti. Eso quiere decir que tienes lo que hay que tener para estar en la flota carmesí. Más te vale no decepcionarme. O responderás personalmente ante mí. Bien, vamos a empezar. Cuando te apuntas a la flota carmesí, es para siempre. Nadie lo deja. Nadie se jubila. La única forma de salir es la muerte. Si no eres leal, pagas las consecuencias. La flota va antes que los amigos, que la familia y que uno mismo. Claro que tenemos reglas. Si te crees que la flota carmesí se basa en un sueño de anarquía, te equivocas. Nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro respeto se deben a una planificación meticulosa y a que toda la flota sigue mis órdenes escrupulosamente. Por eso tienes que aprender que la flota es siempre lo primero. Bien, lo vas pillando. Me gusta. ¿Podemos seguir con esto? Quiero emborracharme en el Las Nova. Vaya, es la primera cosa inteligente que dices en todo este rato, Mathis. Como tenéis tantas ganas de seguir adelante, vamos a pasar a vuestra próxima tarea. Preparad la ropa de invierno, grumetes. Os va a hacer falta donde vamos. Dios, no me digas que les vas a arrastrar hasta Suborov para otro de tus viajes de iniciación. Diez excursiones a la superficie, doce grumetes muertos. Es como para olvidarte ya de esa historia de campamento. El legado de Krix no es ninguna historia. Tenemos ojos nuevos en la flota. Y si estos dos quieren impresionarme, tienen que ayudarme a buscar por las ruinas. Espero que así sea, Adele. Ese nuevo código de la reja que obtuvimos nos costó una fortuna. Y un buen capitán. Esta iniciación, como dice Naeva, es vuestra oportunidad de ver dónde empezó todo. En Suborov, con Jasper Krix, Krix encabezó los motines que originaron la flota carmesí. Y si su nave legado sigue por ahí, nosotros la encontraremos. Con un poco de suerte y mucha pasta, Naeva pudo echarle el guante a un código de acceso al interior de la reja. Será la primera vez que alguien de la flota carmesí ponga el pie allí desde... Bueno, desde que salió de allí, Krix. Ha sido frustrante estar tan cerca de posibles pistas, pero no poder atravesar los muros de esa cárcel. Antes de abandonar la flota, Krix dejó un mensaje. Presagió un gran golpe que elevaría la flota al nivel de los pesos pesados de los sistemas colonizados. Más adelante, se lo empezó a conocer como el legado de Krix. Y todo el... Si queremos evitar esa suerte, nos harán falta pistas. De él se ha callado lo mejor. Que Krix dejó una grabación muy grandilocuente, pero con muy pocos datos. Algunos... No le hagas caso. Cuando le echemos el guante al legado de Krix, la flota funcionará a un nivel totalmente distinto. Superaremos en condiciones al SISDEF de las CEU. Exactamente. Vale, basta de cháchara. Hay mucho que hacer. Lo siguiente es ir a la reja. He dicho a Jazz que te introduzca las coordenadas en el ordenador de a bordo. Como Mazis no tiene nave, irá conmigo. Te veo allí abajo, grumete. No me hagas esperar. ¿Qué haces hablando conmigo? 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 No, no, no. He derribado 12 naves y va del rato y me salió. ¡Doce! ¡Qué forma de malgastar mi talento! ¿Qué tal hiciste? De broma, ¿qué le supone que no te haya importado? ¿Qué tal? ¡No, no! ¡Vamos! 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 Groch de Boch, está bien si te gusta el licor barato. Yo me conformo con una Herdebraulager. ¿Grumete? Permítame una pregunta más antes de terminar. Vale, adelante. ¿Cuándo se dará por satisfecho? ¿Cuántos créditos más necesita Jasper Griggs para saciar su sed? Me tendría que haber esperado esa estupidez de pregunta. ¿Cómo puñetas la vas a entender tú? Con tus títulos caros, tu crianza con anteojeras y tu cómodo trabajo en los medios. Yo empecé de cero. Lo que poseo me costó sudor y sangre. En el sentido... Espera, ¿cómo dice? Mirá, yoestic. Mi nombre es una gronda. ¿Me entiendas? No teempten. Ya no, melóyame. El último trabajo no valió la pena. Quiero algo más grande. ¿Dónde empezó su ascenso estelar a la infamia? En las calles de Nueva Atlántida. Era un renacuajo sin padres, tutores ni hogar, que robaba todo lo que pillaba para ganar créditos. ¿Algún crimen violento? ¿Asesinatos? Esa pregunta me resulta algo ofensiva, Gale. Es cierto que alguna víctima que otra sufrió lesiones, pero no soy un carnicero, ni mucho menos. Le precede una reputación de cruel que da a entender lo contrario. Como te digo, no era más que un crimen. ¿Alguna vez le atraparon las autoridades? ¿Una cara nueva entre nuestras filas? Te refresco la memoria. Soy Jazz, la ingeniera. Según Neiva, necesitas... Más, no sé. Te garantizo que tu nave... Tenemos la mejor selección de los... Bienvenido sea todo... Avísame cuando quieras hablar de Negot. Claro. Margaron? Oh, no. Ah, no. ¿Es que buscas bulla o qué? Igual te quieres pertrechar para bajar ahí. No sé, tú verás. No sé tú, pero yo creo que el letrero de bienvenida aporta mucho encanto a esta fascinante estación estelar. Pides siempre un pellizco más grande. Cuantos más créditos, mejor. Si compras mis... ¿vas a salir? A lo mejor deberías mejor. Aquí solo verás equipo defensivo de calidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen escopetazo en la cara! Gracias.